Quiero que lo sepas, quiero volver a decírtelo, quiero que sepas que no hay nada, que no hay nada más lindo que volver a verte Argentina. Ni me acuerdo eh. Como deportista esto es monstruoso, tal vez los más privilegiados o uno de los más privilegiados lo juegan una vez en su vida. Que afeitadito que está leíto, que afeitadito. Vieron que el himno nuestro, el himno nuestro, para ahí y sigue viste, a veces nos corta ahí como que no sabemos si seguir o no. Ahí está la formación de la Argentina, ahí está la formación del seleccionado argentino. Mirá el chiquito Román. Bueno mis amigos, vamos a ver el seleccionado argentino. Mache, acá creo que Mache me parece que tuvo un problema, ¿no? El seleccionado nacional. Vamos Pigma, vamos Pulga. Usted no se me mueva del otro lado. Dale Fidito. Como siempre este recorrido en la Copa del Mundo. ¡Otra vez Turco! Una curva. Bien, Saba. Bien, Saba. Tiró a la mierda, Tiro a la mierda, Pocho. Bien, Mache, bien. Bien. Uy, no, bien. ¿Qué hizo? Le pegó para el medio. Por la línea está el Pipa. Lo buscan al Pipa. Enzo Pérez, el Pipa, Enzo Pérez. Se viene con la pelota, Enzo. Pero dentro la Messi. Acaba Enzo Pérez, Enzo Pérez, Enzo Pérez. Falta, 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 falta. Falta, falta, falta. Mis amigos, hay tiro libre para la Argentina. Tiro libre para el equipo argentino. Bien, Turco, bien. Turco, en el 2018 no cobraste nada. ¿Esta dónde fue? No me acuerdo. Tiro libre para el equipo argentino. Va Messi. Ahí va la pulga. Messi. El arquero se quedó con la pelota. Le pegó al palo del arquero. Le apuntó al palo del arquero. Y ahí se quedó. Se ha salvado la anda. Ah, no sabía, ¿eh? Qué fue. Se refirió esto Messi. El arquero hace lo que tiene que hacer. Dejar que la barrera cubra la mitad del arco y la otra mitad del arco él. No se movió y la pelota... Pelota, Zabaleta. Messi. Martin, Cindy, que sale a buscarlo. Arranca por acá Messi. El Pipa va por adentro. La tiene para acá Leo. Messi. Ahora, ahora. Messi. Dos para marcarlo. Fíjate. Martin, Cindy y un zurdo. Pelota larga para el Pipa. Lo que pedía la torre. En que la cancha está un poquito... Maleta, el Pipa por adentro. Zabaleta, centro. La busca el Pipa. Corner, 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 corner. Sí, señores. Corner. Tiro de esquina para el equipo argentino. Sí, con algunas soluciones. Argentina. Diversas soluciones. Corner para la Argentina. Viene el centro del pocho. Señoras y señores. Se ha salvado la... Mirá. Uh, le apató la... Le apató la frente. Sí, señores. Pero Garay fue el que cabeció. ¿No? ¿No? Uh. Sí, sí, sí. Sí, sí. Una buena chance para el equipo argentino. Se comió el pie de Flar, que era su marcador. En la cabeza, no le importó. A Garay que fue y atacó la pelota. Ahí vemos como hay que hacer en el área para ganar ese instante. Porque un instante puede ser todo. Roben. Se le va larga. Esto va a ser señoras y señores. Tiro de esquina. Lo marca el árbitro. Ahí porner para la... Ah, justo. Tocaste, Micho. No lo encuentran, Roben. ¿Y cuándo? Ahí va Schneider. Saca al centro. Romero otra vez con la pelota. Sárquero argentino. Blin. Partido. ¿Qué pasó? La sacaba Garay. Opsay. Opsay. Posición adelantada. No vale. Ahí tiene libre para la Argentina. Uh, justo, eh. Con el viaje de la pelota. Antes de los versos. Busca por allá Messi. La querida Blin arranca para acá la pulga. Ahí la tiene Messi. Entre dos la agarró Indy. Pero saque la tarjeta. Ahora sí. Ahora sí. Le tendría que haber sacado antes. Bien, bien. No hay una superioridad. Tenemos primer tiempo. Va Messi. Viene al centro. El arquero sí. Le se queda con la pelota. Cuando el árbitro está cobrando falta el ataque. Cerati. Bien por la Messi que presiona. La armó bien esta la Argentina. Terminando haciendo bueno al centro. Ahí está lo que marcaba, Diego. Sí, claro. Pero no metro en cero. Estamos viviendo la segunda parte. Los segundos fueron Kite. De Michelis. El árbitro cobra falta de Michelis. Dátilo libre para Holanda. Y los dos estaban forcejeando. Se comió buen manotazo. Cuando De Michelis quiere anticipar queda a favor de Robben y a Gizzi. Lo toma. Está exagerado una van. Ahí va Schneider. ¡Fuera! ¡Fuera! Mirá cómo lo mira Robben. Y los dos fueron todos a la carga. Robben. Volvió Bárbaro Biglia. Bien. La puede atrapar. La puede agarrar Romero. Acá hay una de Robben creo que era la de... ¡Libre la Messi! ¡Messi! ¡Messi! ¡Ahí lo toparon! Le miró la pelota. No se cogió a ningún amague. No retrocedió. Fue. Y le estirpó la pelota a Messi cuando la Messi apunta. Tiene la Messi. La Messi. La Messi. Centro. Y Guaín con lo justo. Con lo justo cerró Yandad. Era bueno el centro y entraba el tripa. Caí para rechazarlo. Vinaldún. Muerde Biglia. Sale Vinaldún. Se viene Yandad. Gran quite. No, pero va mal el volante. Va mal Yandad después. Le fueron muy fuerte después. Menos mal que no le dieron en el diente. Esto es una de las herramientas de Holanda. Llevarte a la emboscada. Mirá si. Ahí. Mirá si le da colo. Uy, ahí casi lo mordió. Mirá si lo muerde. Pero la Argentina también logra compensarse a Raúl. Eso duele. Se va de I.O. Messi. Ah, viejo. Tiene razón la Messi. Corta. La Messi. Pégale si te gusta. La Messi. La Messi. Lo toparon justo. Sigue el pipa. Bueno. Es para la Argentina la pelota. No. F***. Es para la Argentina. ¿Qué querés? La sacó para Yandad. Viene el centro. Van Persi volvía del Opsay. No vale, no vale. Volvía del Opsay Van Persi. Perfecto. En línea de aquel sector. Será tiro libre para la Argentina. Uff. Muy bien aquí. Como en el momento justo. Se enoja Sabela y tiene razón. Domina para Canso Pérez. Viene el centro. Viene el pipa. Opsay ¿no? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, no fue. No, mirá. No se puede creer. No me acordaba esto. Increíble como se salvó Landa. Le viene el soporte. Ah, Opsay, Opsay, Opsay. Fue Opsay. ¿Qué haces rojo? Bueno, Marqueta, bien Estoy yo ahí Bien, corté jugada ¿Qué hiciste, Agüero? La puta que te parió No Bien Ahí me parece que tuvo un problema Parece que tuvo un problema Anal ahí Pelota Romero Señoras y señores Sí, seguro Se hizo mierda la Colimba, seguro Ah, qué feo, si, ¿sabés qué? Ahí está Marito, vean Marito En esta producción de fútbol para todos Viviendo La Copa del Mundo Ahí está Ah, bueno, Rubén Tuve una suerte ahí Rubén Le pega el arco Tiempo Romero Se sabía que iba a ser esta Rubén Que está apareciendo más a menudo La derecha contra el piso Insinuando que va No se entra para esto, Rodrigo Rodrigo, al centro Y la está basada Se viene con la pelota a Messi Messi Le buscaba el Agüero Y la estaba sacando con los gustos Cuando volvía para chaflar Ah, bueno Máscherano Juntela que la agarra Le pido de atrás Juntela a Máscherano Y el árbitro le va a molestar Está hundido Máscherano Se juntela Ah, se tiró, se tiró Te tiraste Máscherano a hacer esto Agarrar la pelota y trasladarla Porque nadie se le mueve Nadie se le mueve Ahí va Messi Viene el centro El arquero con las puñas Ah Uy Y va a ser Rodríguez La sacaba Schneider Casi yo, eh ¿Se acuerdan que también En la Copa América 2016 Creo que fue Fue mucho más acá La peiné Y Claudio Bravo Me la sacó Con las puntas De los dedos Hijo de Dios Señoras y señores Final del primer tiempo De la larga Con el alma Argentina Con el alma Arrendó el segundo tiempo De la larga Para acá De Feray Silesen Presiona güero Ah Pero sos boludo Mirá vos Qué panqué Cómo te vas a dar vuelta Ahí Silesen Flar Mirá vos ¿Dónde va? Kite ¿Dónde va? Le va a quedar la pelota Para de Feray Lo pega de lejos Ahí se queda Le gustó Le gustó Le gustó Onda Como Arquito Le gustó Y acá se viene la fiera Y la metió Para Palacio Ahí está Pérenme ¡Ahí está! Flar Messi Messi Lo persigue Flar Messi Flar que lo marca Messi 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 Viene al centro Ahí está La fiera La fiera ¡Ay! Mira vos Siempre Fuuuuh Yo estaba ahí Mirá ¿Quién patea primero? Yo no me acuerdo El chiquito Se agachaba Y se va chiquito ¡Dale chiquito! ¡Nomás! ¡Bien! Eso en el bar No, no pasaba nada Porque tocó la línea Antes Bien, bien Chiquito ¡Bien! ¡Uy! ¡Qué feo! Ahí va Messi Para darle Messi ¡Bosta está! ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentino y argentino! ¡Dale! Pochito ¿Y este? ¿Va Robén? Segundo penal para Holanda No, creo que Robén Patió a Rubén Va Robén Robén Gol de Holanda Gol de Holanda 1 a 1 dice este Están 1 a 1 Pero pateó Un penal más Holanda Garay 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 pataba bien Pateó siempre fuerte ¡Garay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Argentino! ¡Argentino! Yo... Yo tiré esta Porque Después me tocaba a mí ¿Lo vieron que yo hice como? No tenía ni fuerza ya ¡Claro chiquito! ¡Romero! ¡Bien chiquito! ¡Vamos! 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 Este era Tercer penal ¡Ojo! ¡Aguero! Yo... Te lo juro que le iba... Le iba... Yo ya fui a pegarle acá Pero no sé por qué A último momento cambié No sé por qué Nunca Te juro que Posta No sé por qué Agüero ¡Aguero! Este pedo no llegó Mirá 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 ¡Argentino! 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 Leo lo... Leo lo gritó Porque Mi joven te va a hacer cagada ¡Ca! ¡Col de Holanda! ¡Col de Holanda! Pero viene el penal Ahora para la Argentina Es Camasi, ¿no? ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¡Ahí va la Pido Para hacerlo! ¡Argentino! ¡Fijate! ¡Fijate! ¡Rodriguez! Ya está ¡Rodriguez! ¡Rodriguez! ¡Gol! ¡Final! ¡Jugamos a la final del mundo! ¡Carajo! ¡Gol! 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 ¿Qué le pasó? ¿Se le cayó el catalón a... a Rolón? ¡Carajo! ¡Fijate! ¡Gol! ¡Miren a este! Se le cayó ¡Gol! Se le cae el pantalón Gritalo, gritalo, gritalo Jugamos la final del mundo Señora, sí, señora ¿Qué hace Marito? Marito acá ¿Qué llevaba en los bolsillos? El botón ¿Qué llevabas en los bolsillos Marito? Quiero ser Mira cómo va corriendo Para, para Algo llevaba en los bolsillos Que no se le caiga, viste Mirá, fíjense Llevaba algo, mirá Viste que llevaba algo El hijo del mundo Argentina Argentina, digamos Jugamos la final de la Copa del Mundo Ya no sé más ni qué decir Mirá las venas de Marito Perdóneme, pero no sé ni lo que digo No lo puedo creer Se acomoda Se acomodó el pelo De esa vela Viste, ahí, tac, tac Qué grande Qué risa Qué bueno Che, pero Yo después lo abracé, viste Lo abracé a Démon Reed Natura Subtitulado appr ¡Gracias!